Me llamo Carmen Marcos, mi farmacia está en la calle Goya 131. Mi farmacia es una farmacia tanto de barrio como de paso. Estamos enfrente del Palacio de los Deportes, entonces tenemos mucha gente de paso, estamos muy cerca del Corte Inglés. Y luego tenemos todo lo que es la gente del barrio, es gente del barrio de Salamanca. Pues la he automatizado porque esta farmacia es una farmacia muy pequeña, que estaba totalmente abandonada y entonces pensé que era un diamante en bruto y que había que explotarlo al máximo y sacarle la máxima rentabilidad. Entonces la tiramos entera, vimos que los techos eran muy altos y decidimos poner el robot para sacarle el máximo espacio y la máxima rentabilidad. Entonces por eso el robot está en la parte alta de la farmacia. El robot es transparente para dar una mayor amplitud, que la gente cuando entre lo vea y pues también atrae bastante a los niños. Todos los niños del barrio quieren venir a ver a nuestro robot. La función es más grande, entonces sí, se le aumenta la rentabilidad porque todo lo que está expuesto es lo que más se vende. Y sobre todo lo que ganamos con el robot, aparte del espacio, es eficacia en la gestión. Porque optimizamos al máximo sus recursos, o sea, los medicamentos que tenemos son los que rotan. No lo usamos como almacenaje, sino como una herramienta de ayuda a la gestión de la farmacia. Nos ahorra bastante tiempo porque el tiempo que gastaríamos en ir a la cajonera a poner el medicamento se lo dedicamos al cliente a explicarle cómo tiene que tomar las medicinas que le ha mandado el médico o simplemente a establecer ventas cruzadas o a fidelizar más al cliente. Pero sí, a la hora de buscar personal, la verdad es que a la gente en las entrevistas que hago les motiva más que haya un robot en la farmacia. Yo creo que es un aliciente porque ven que es una farmacia más moderna, más dinámica con otro tipo de concepto de farmacia que se diferencia bastante de lo que es la farmacia posclásica de toda la vida. Claro, o sea, aquí es otra gestión distinta. Aquí llega el pedido, se mete en el robot. Todo lo que hay en el robot, todo el stock del robot está muy controlado, tanto por estadísticas, las caducidades, todo lo que se mueve lo tenemos controlado. Entonces, pues, la gente que trabaja aquí, pues, le gusta bastante usar sobre todo el robot porque es como un aliciente. Sí, porque al ser una farmacia pequeña, yo prefiero que los que usamos cada día y que necesitamos cada día estén en el robot, lo que más se rote y lo que menos salga, pues, lo tenemos en bastante bien.